En el auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá se llevó a cabo el acto de homenaje a los estudiantes miembros del capítulo de honor, con el que se busca reconocer y resaltar el arduo trabajo, disciplina, dedicación, responsabilidad, esfuerzo y compromiso de estos estudiantes destacados. Es un trabajo, confíen en el proceso, esfuércense, yo no estudio para que me conmemoren, yo estudio porque me gusta, me encanta lo que yo estoy estudiando, me encanta la universidad, me gusta, me siento a gusto y eso hace que yo me sienta a gusto en entregar trabajos de calidad, esforzarme en aprender y les comparto y les transmito que también lo hagan ustedes, si no han encontrado su vocación, que la busquen y que se atrevan a aprender, a educar, a aprender cada día, el mundo cambia todos los días constantemente, nuevas tecnologías, nuevos avances, aprendamos a adaptarnos y sobre todo porque al final el futuro es de todos nosotros y que aprendamos de ellos y también sigamos o sirvamos de ejemplo también a los demás estudiantes. Las palabras de bienvenida de esta actividad que es organizada por la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Vicerrectoría de Vida Universitaria estuvieron a cargo del ingeniero Angelino Harris, vicerrector académico encargado en representación de la doctora Ángela Laguna. Para la Universidad Tecnológica de Panamá esto es parte de sus eventos clave porque precisamente nos muestra una parte importantísima del resultado de los esfuerzos que colectivamente realizan los profesores, el personal administrativo, el equipo de investigación y el equipo directivo de la universidad nos enorgullece enormemente poder ver reflejado ese esfuerzo en los logros que van alcanzando nuestros estudiantes. En este año un total de 522 estudiantes pertenecen al Capítulo de Honor 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!